El vicepresidente de la República, María Alejandra Vicuña, defendió la decisión del gobierno de destinar el edificio de la UNASUR para el funcionamiento de la Universidad de las Nacionalidades y Pueblos Indígenas del Ecuador. Además, la segunda mandataria anunció que este lunes el presidente de la República, Lenín Moreno, enviaría a la Asamblea Nacional el veto parcial a la Ley de Fomento Productivo e Inversiones. Sobre veto a ley económica. Finalmente el lunes se dará a conocer en detalle en qué consiste el veto que luego tendrá que pasar por la Asamblea Nacional. Hay algunos temas en los que obviamente habían preocupaciones que se analizarán con absoluta responsabilidad. Creo que el tema, por ejemplo, de la remisión de multas e intereses moras, que no es un mecanismo nuevo, que ya ocurrió en el 2015, permite fundamentalmente la captación de entre 700 y 800 millones de dólares de forma inmediata. Edificio de la UNASUR. El presidente me parece que ha tomado la sabia decisión de asignarlo para la universidad de la plurinacionalidad y la interculturalidad. Eso no implica que la UNASUR no seguirá funcionando en Quito. El presidente ha sido claro en que hará también los esfuerzos para que este sueño no decaiga. Los procesos como en CELAC, en UNASUR, sin dudas, de integración regional son importantes y el Ecuador es un convencido de aquello. Propuesta para situación de Venezuela y Nicaragua. El Ecuador, por ejemplo, jamás estará en la línea del intervencionismo y mucho menos del militar, de las sanciones económicas o bloqueos que finalmente terminan afectando a la mayoría de los pueblos, de la gente, de la que demanda a veces cambios. Sin duda, nosotros hemos planteado siempre el mecanismo del diálogo como la forma más eficiente de resolver los conflictos, tanto en Venezuela como en Nicaragua. No intervenimos, no apoyamos una intervención menos militar jamás. Marta Navarrete, Telerama Noticias.